Navegando en este mar, eres el faro, dame una señal Cada noche se hace invierno, si tus ojos se apartan de nuestro amor Cada noche veo el tiempo, congelarse y detenerse en mi reloj Anhelo tu presencia en la parte más oscura de mi ser No debemos correr, siempre en el mismo lugar Sé un nuevo día, una oportunidad, un nuevo día Para hacerme más fuerte Que nuestros errores, no pudran nuestros sueños Cuando ya no tengo nada, te conviertes en todo para mí Y dirán que estoy despierto, pero eres el sueño que nunca terminó Quiero resistir y volver a mi hogar Quiero reconstruir mi vida Y que sanes mis heridas No debemos correr, siempre en el mismo lugar Y ser un nuevo día, una oportunidad, un nuevo día Para hacerme más fuerte Sueños me aprietan hasta ahogarme Ya no me puedo ver cuando me miro en el espejo Pero sé que hay un lugar Yo sé que hay un lugar en donde el ciego puede ver Una oportunidad, un nuevo día Una oportunidad, un nuevo día Para hacerme más fuerte Que nuestros errores Que nuestros errores No pudran nuestros sueños Que nuestros errores No pudran nuestros sueños Y nuestros sueños Y nuestros sueños Y nuestros sueños